Hola, hola chicos y chicas, muy buenos días, tarde, noche, a la hora que me esté viendo, bienvenidos nuevamente al canal. Me presento, mi nombre es Tema. Hoy les traigo una sencilla decoración para mi área de entrada, chicas, donde está mi espejo. Así es, quédense conmigo y comenzamos. Si nos da tiempo, vamos a hacer la del comedor o la cocina, no sé, pero si no, nada más eso y lo demás para el siguiente videito. Así que comenzamos. No fue mucho lo que agregué, pero quiero que ustedes vean cómo estuvo quedando. Vénganse, mis chicas, vamos a ver. Y mis chicos hermosos también, a ver cómo nos quedó esta bonita y sencilla decoración. Bueno muchachas, les muestro. Esta es mi entrada. Aquí está mi puerta, como pueden ver, ahí está. Este es el resididor, como les digo yo, mi mesita de entrada, vean. Ahí está. Le digo que es vidrio, pero luego se me ensucia mucho y lo tuve que forrar con ese papel que compré en Parisina. Son unas columnas con un cristal, pero me gusta más así y le puedo agregar un camino de mesa o no sé. Acabo de limpiar el espejo. Ahorita le vamos a estar agregando un camino de mesa que acabo de planchar porque venía todo arrugado. Es de temo, chicas. Es que aquí lo dejé en tono plata, como combina con el cuadro que tengo allá en la sala. Así lo dejé, pero ya saben que a mí me encanta lo dorado. Ahí tengo esa hermosa planta que ven ahí. Este es el camino de mesa porque mi sala, como ustedes saben, es como un tono, en un tono este, como color gris. Entonces voy a estar poniendo este camino de mesa aquí. Se los muestro. Ya lo estuve agregando. Voy a poner el jarrón que estuvimos haciendo, chicas. Aquí les muestro las flores. Lo vamos a estar agregando acá. Ahorita se los voy a ir mostrando poco a poco. Miren, ahí quedó el camino de mesa. Como pueden ver, está muy bonito. A mí me gusta. Vamos a estar agregando esta otra base. Miren, esta otra base con esta calabaza. La puse en color así como cobre. En color cobre para que no... Tengo una dorada, pero dije no, para que se distinga de la base porque la base es color dorado y la calabaza así se vea. Vamos a ponerla aquí, chicas. Me gusta esta. Esta es una manualidad, hagan de cuenta que yo también la estuve haciendo. Ahí queda. Mis libros, como ustedes saben, tengo estos libros. Me encantan. Me encantan cómo se ve aquí en esta área, chicas. Voy a seguirlos agregando aquí porque me gustan cómo se ve. Tengo este letrero. Ahorita lo voy a ver si lo pongo aquí encima, no lo sé. Y tengo este pequeño nomo. Este lo estuve comprando en Frichos por $22 pesos. Y voy a ver si dejo el letrero ahí. Voy a estar agregando unos candelabros también. Miren, voy a estar agregando estos candelabros. Son doraditos, un dorado que me encanta. Miren, las pilas tienen, digo, las velas tienen pilas. Vean, para que no se vayan a caer, los voy a estar poniendo de ese lado. Ahí. Porque me gusta, chicas, así. Bonito. Y aquí en la esquina voy a dejar esta pequeña casita. Esta pequeña casita, miren. Aquí la vamos a dejar. Me gusta, me gusta cómo se ve. Voy a estar agregando la guirnalda aquí. Nada más para tirarla aquí encima. Así como tiradita. Este es de temo, la compré el año pasado. Y así quiero que quede mi mesita de entrada fácil y sencilla, chicas. Ahorita les hago la toma. Porque aquí abajo vamos a estar agregando una canasta. Una canasta. Ustedes saben que pongo una canasta aquí abajo. Miren, está este cojín. Tiene estas pequeñas calabazas que yo ahí le puse. La voy a agregar aquí abajo en la parte de abajo. Como pueden ver. Ahorita les muestro. Allá abajo voy a estar poniendo este gnomo. Ahí vean, como que si estuviera sentadito el gnomo. Está sentadito. Fácil, chicas. Fácil y sencillito. Sí, sentado él. Ahí recargado. Y eso es todo, chicas. Es todo. Ya no agregué más cosas, ¿no? Eso queda así. Ahorita les hago la toma. Bueno, muchachas, así nos estuvo quedando el gnomo con la canasta y el cojín. Fácil y sencillito, chicas. Todo eso era del año pasado que yo lo tengo. El jarrón, ustedes saben que lo estuve reutilizando. Reutilizando. Esa planta que está ahí es natural, chicas. Esa planta es natural. A mí me encanta mi planta. Tiene tierra y le ponemos agüita cuando cuando ya está seca la tierra. Vean qué bonita quedó. Bueno, ahí siempre la tengo. El jarrón, como pueden ver, está reutilizado. Ese jarrón ya tiene dos años conmigo. Lo ocupé para la Navidad y ahorita lo estoy ocupando para decorar, miren. Para decorar en otoño. Y le vamos a estar dando uso. Todo esto es del año pasado, chicas. Estos candelabros me estuvieron llegando de oferta de Temu. Y se los mostré en un video de compras. Las velas sí las estuve pidiendo. Como les dije, es así. Porque ya no quise poner velas hasta que se derritan. Porque el otro día puse, chicas, y goteó al camino de mesa. Y los candelabros que había puesto de madera me parece que eran de madera. Se escurrió la acera. Entonces, ahorita dije, no. Pues hay que cuidar las cosas. Por eso pedí esas velas eléctricas. Nada más ahorita lo que están viendo son las velas eléctricas que son de Temu. El camino de mesa que lo pedí. Salió muy económico también en Temu. Y las pequeñas velas. Porque los candelabros también me llegaron muy económicos. Por ahí está el videíto de compras. Si gustan, vayan a verlo. Y las dejo con esta bonita toma. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno mis chicas y mis chicos, así nos estuvo quedando como pudieron ver. Muchas gracias, muchas gracias también que no se me pase decirles que muchísimas gracias a todos los que van llegando. Muchas gracias a todos los compañeros también que están ahí y detrás de esta pantallita, todos los que están ahí atrás también. Muchísimas, muchísimas gracias. Les mando muchos besos, muchos abrazos por todo ese gran apoyo que me han estado brindando. Así es, muchas gracias y nos vemos para el siguiente video. Bendiciones a todos. Bye, bye.